Rocola Los viejos recuerdos que no olvidarás Es Rocola un programa para recordar Rocola, Rocola, Rocola Grupo Brandi, su brindis musical Sin razón, sin rencor Sin palabras de reproches ni dolor Sin decir ni siquiera alguna explicación Me dices adiós, me dices adiós Y te vas, y te vas Tu pañuelo blanco en alto me dice adiós Yo quedo sin saber por qué razón Tal vez otro amor Tal vez otro amor Adiós, adiós Que tengas mucha suerte en el amor Adiós, adiós Que encuentres otro mundo allá mejor Y quise arretro Que tu anies Y te vas Y te vas Tu pañuelo blanco en alto me dice adiós Yo quedo sin saber por qué razón Yo quedo sin saber por qué razón Tal vez otro amor Tal vez otro amor Adiós, adiós Adiós, adiós Que tengas mucha suerte en el amor Adiós, adiós Adiós Que encuentres otro mundo allá mejor Adiós, adiós Adiós, adiós Que tengas mucha suerte en el amor Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Solo soy un soñador Que vive de fantasía Y que sueño con tenerte A mi lado cada día Desde la primera vez Yo te di mi corazón Si pudiera yo explicarle Lo que el sueño te olvidó Me quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Yo quisiera acariciarte Como el aire a las flores Y vivir en tu pasado Y vivir en tu presente Y llevarte con tus sueños Como senderos del amor Y ser tuyo para siempre Y darte mi corazón Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo decirte Y no sé cómo decirte Cuando miro tus ojos quietos Cuando te sonríes Cuando te sonríes en silencio Como susurrando Te quiero, te quiero Cuando atrapas todos mis sueños En la simple magia de tus besos Como enamorarme de nuevo El amor Porque vivo solo para amarte Todo el tiempo Pensando en ti Porque eres todo lo que quiero Y soy feliz Porque no me importa lo que dicen Acercado lo que es el amor El amor lo conocemos Tú y yo Cuando llevas todo mi tiempo Por pensar en ti Lo estoy viviendo Sabes que me tienes eterno Y mi voz se pierde en tus cabellos Como tus susurros En el viento Mi canción te diga Lo que siento Porque vivo solo para amarte Todo el tiempo Pensando en ti Porque eres todo lo que quiero Y soy feliz Porque no me importa lo que dicen Acercado lo que es el amor El amor lo conocemos Tú y yo Porque vivo solo para amarte Porque vivo solo para amarte Todo el tiempo Pensando en ti Porque eres todo lo que quiero Y soy feliz Soy feliz Porque no me importa lo que dicen Porque no me importa lo que dicen Porque no me importa lo que dicen Acercado lo que es el amor El amor lo conocemos Tú y yo Acercado lo que dicen Acercado lo que dicen Acercado lo que dicen Tiquicia retro Sumo más que un sentimiento Noches en blanco Lo que dicen Que no tienen final Cartas escritas Cartas escritas Que jamás llegarán Que jamás llegarán Cosas que nunca vi A pesar de mirar No puedo decir ¿Dónde está la verdad? Porque te amo Si te amo Como te amo Miro a la gente Que viene y que va Lo que le pasa No comprenderá Mil pensamientos No solo es real Lo que tú quieras ser Eso es lo que será Y te amo Si te amo Como te amo Oh... 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 ¡Gracias! 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 Cartas escritas que jamás llegarán Cosas que nunca vi a pesar de mirar No puedo decir dónde está la verdad Si te amo Si te amo Cómo te amo Te amo Si te amo Cómo te amo Cómo te amo Cómo te amo 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 And I'm lost, baby I'm lost Dicticia Retro Get One I've seen it I've seen it I've seen it I've seen it Why did you have to leave and go away? Oh, I've been used to having done what to leave now And I'm lost, baby I'm lost Oh, I've seen it I've seen it Oh, I've seen it I've seen it As another day come to an end I'm looking for a lover Or something Or anything that she'll send With all people I know I'm still a lonely man You know, it's funny I tried to have her I'm still a lonely man Oh, I've been used to having been used to having been used to having been used to have 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 been used to No, 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 no quiero ya escucharlo bien No, no, no quisiera adivinarlo en tu ser No resistiría tenerte que perder Porque fue por ti que conocí el amor Siento que no escuchas ni siquiera mi canción Ella es testigo de toda mi pasión No hay en tu mirada un poquito de calor Que pueda traer suelo al corazón No, no me abandones, no me dejes así Ya nada me importa si te pierdo yo aquí No habrá nunca un cielo abierto para mí Pues en esta vida mi alma yo ya la ofrezco No me abandones Siento que no escuchas Ni siquiera mi canción, ella es testigo de toda mi pasión No hay en tu mirada un quito de calor, ni de fuera atrás, un cielo al corazón No me abandones, no me dejes así, ya nada me importa y si te pierdo yo aquí No habrá nunca un cielo abierto para mí, pues en esta vida mi alma yo ya la preso No me abandones, no me dejes así, ya nada me importa y si te pierdo yo aquí No habrá nunca un cielo abierto para mí, pues en esta vida mi alma yo ya la preso Pues en esta vida mi alma yo ya la preso Pues en esta vida mi alma yo ya la preso Pues en esta vida mi alma yo ya te la doy Pues en esta vida mi alma yo ya la preso Para recordar Rocola 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 Que tengo miedo, que tu corazón, pueda encontrar otra ilusión. ¿Dónde estás? Si tú volvieras otra vez a mí, un mundo pleno de felicidad. Tan solo fuera para mí. Y los dos, juntos por siempre hasta la eternidad. En nuestro sueño, que será el final de mi pregunta. ¿Dónde estás? Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo. De los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos. Hoy mi playa se viste de amargura. Porque tu barca tiene que partir. A cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando. Y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando. Hasta que tú decidas regresar. Suelo, no marques las horas. Porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche. Para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda. Mi remedio de dolor. Renólete en tu camino. Porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser yo. Sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haces la noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Vive dentro de mi ser. Y no la puedo olvidar. Mi chamaca del alma. Por ti he de mí. Mi chamaca del alma. Mi chamaca del alma. Mi chamaca del alma. Mi chamaca del alma. Perdóname. herirme. Mientes, lo sabes, en tus ojos se ve lo que piensas, un esclavo de mí tú has hecho, porque yo ya no sé lo que siento. Hoy te amo, después te desprecio, te odio, te quiero, de nuevo te sueño. Para ti es tan fácil herirme, para mí lentamente es morirse. Para ti lo que siento no importa total, si después me tendrás nuevamente. Para ti es tan fácil herirme, para mí lentamente es morirse. Para ti lo que siento no importa total, si después me tendrás nuevamente. Mientes, cobarde, en tu lecho reclamas mis besos, mis caricias desnudan tu cuerpo, exigiendo pasión y deseo. Siento miedo de mí, siento rabia de mí, porque así solo puedo tenerte. Para ti es tan fácil herirme, para mí lentamente es morirse. Para ti lo que siento no importa total, si después me tendrás nuevamente. Para ti es tan fácil herirme, para mí lentamente es morirse. Para ti lo que siento no importa total, si después me tendrás nuevamente. Para ti es tan fácil herirme. Para ti es tan fácil herirme, para mí lentamente es morirse. Para ti lo que siento no importa total, si después me tendrás nuevamente es morirse. Para ti es tan fácil herirme, para mí lentamente es morirse. Ven, dime la verdad, ya no hace falta que me tengas compasión, pues ya no hay nada que perder. Mi amor, pues ya no hay nada que perder. Fui tan diestro cazador, que no sabía que te habrías de escapar. Dejé entrenar tu alma herida, dejé ensangrar tu corazón. Por ti hoy daría todo lo que hay en mi vida. Por sentirte mía otra vez. Perdí lo que más quería, sin pensar que un día me abandonaría. Y quise arretro, que tu años. ¿Qué sueños? ¿Qué sueños? Ve, se hace tarde ya. casé tu cuerpo pero no tu corazón y al ver que te has ilusionado no queda más que comprender Fui tan diestro casador que no sabía que te habrías de escapar Dejé en pena tu alma herida Dejé sangrar tu corazón Por ti hoy daría todo lo que hay en mi vida por sentirte mía otra vez Perdí lo que más quería sin pensar que un día me abandonaría Por ti hoy daría todo lo que hay en mi vida por sentirte mía otra vez Perdí lo que más quería sin pensar que un día me abandonaría Tengo su mirada en mi soledad Tengo su sonrisa y su forma de hablar Tengo en mi memoria las horas de ayer los días vividos y su adiós también guardo sus mañanas en mi despertar las noches calladas que dan solo amar Tengo mil canciones para recordar aquellos momentos que no volverán Tengo mil recuerdos que me harán llorar Tengo mil canciones para recordar Tengo mil canciones para recordar Tengo mil canciones para recordar Llega una nueva en mi obsoleta y que, Tengo mil canciones para recordar Guardarte, todo lo que hay en mí, ahora es para ti. Ay, quiero vivir, quiero sentir que estás aquí y así poderte decir, poder darte ya lo que siento por ti. Es que puedo esperar si perteneces a otro y el amor que hoy le das, nunca yo lo tendré. Ay, quiero vivir, quiero sentir que estás aquí y así poderte decir, poder darte ya lo que siento por ti. Y el tiempo pasará y te seguiré esperando. No, nunca podré olvidar, oh no, te dejaré de amar. Oh, no, te dejaré de amar. Hay música en la playa, siempre la trae el verano. Tomados de la mano, la iremos a escuchar. Sentados en la arena, mirando las estrellas. Hay tantas cosas bellas, que te podría decir. Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero. Y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, tanto, yo nunca he amado así. Hay novios en la playa, sentados en la arena. Tomados de la arena, tomados de la arena, vienen a hablar de amor. Las luces de los barcos, me parecen estrellas. Y hay tantas cosas bellas, que te podría decir. Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, tanto. Yo nunca he amado así. Hay música en la playa, siempre la trae el verano. Tomados de la luna, tomados de la mano, la iremos a escuchar. Sentados en la arena, mirando las estrellas. Hay tantas cosas bellas, que te podría decir. Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, tanto. Yo nunca he amado así. Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, tanto. Yo nunca he amado así. Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, tanto, tanto. Para vivir, hay un momento. theater p об deferencia, como, tanto, 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 tanto. Txico, tanto, 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 tanto. Tiempo de andar y en el atrás. Se ríe después un lamento, para vivir, hay un momento, a propósito tiene un tiempo bajo el cielo. Para construir, para deshonrar, tiempo de bailar y tiempo de llorar, un tiempo de separarnos y habrá un momento, para reencontraros. Para vivir, hay un momento, a propósito tiene un tiempo bajo el cielo. Hay tiempo de odio, hay tiempos de amor, hay tiempo de guerra, hay tiempos de paz, un tiempo para poder arrasarnos y habrá un momento, para separarnos. Y que sea retro, que tu anillo. Para vivir, hay un momento, cada propósito tiene un tiempo bajo el cielo. Tiempo de perder y tiempo de ganar, tiempo de romper, tiempo de reparar, un tiempo de odio y un tiempo de amor, y para la paz, no sé, aún no es tarde. Si te quise alguna vez Un día más sin saber dónde estarás 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 Fui muy ciego, te fallé Siempre en mi mente estarás Siempre en mi mente estarás Tal vez no te abrazaba En tus días de soledad Y supongo que fallé al callar Eras mi felicidad Los detalles que decidí hacer Que nunca debí olvidar Siempre en mi mente estarás Siempre en mi mente estarás Siempre en mi mente estarás Dime Que tu dulce amor no morirá Dime La oportunidad de hacerte muy feliz Hacerte muy feliz Música 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 Y el momento de estar junto a ti, no llega Yo no quiero dejarte escapar, yo te amo Cada gesto y cosa que das, eso eres tú Una niña, una historia eres tú Tal vez no te esperaba ya más Y tus manos entre mis manos Una niña, una historia y quizás Si otra niña, otra historia podrán despejarme O al menos calmarme al fin Una niña, una historia eres tú Rockola te hace soñar otra vez Con viejos recuerdos que no olvidarás Es Rockola un programa para recordar Rockola, Rockola, Rockola Rockola, 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 Rock